...de aumentar, hoy nueva cifra, récord, 6 de la mañana. Este mes también ha sido más letal, solamente en enero han fallecido unas mil o menos. Hay que recordar que desde el inicio de la pandemia la Comunidad Valenciana ha muerto unas 4 mil personas. En el año de 10 horas acaba el primer fin de semana de cierre de la mañana. En 16 ciudades, en la sala de impuestos, unas 4 mil sanciones a partir de mañana. Más medidas será obligatorio. ...a la hora de hacer recorte en la calle, en la mañana a 7 de la tarde. ...también es obligatorio el uso de la mascarilla en las calles urbanas y también se van a cerrar aulas, espacios y centros de masa. Primera jornada de medidas excepcionalísimas adoptadas por la Junta de Castilla y Leónica. Afectan a 53 municipios, entre ellos...